Y bueno, si os mola este vídeo a ver si podemos superar los 600 likes Y voy a proponeros una locura, ¿vale? Hace uno o dos días llegamos a 46.000 suscriptores Y si para antes de que acabe el mes de agosto llegamos a 50.000 suscriptores Voy al río y hago un triple backflip Para que lo haga tenemos que llegar a 50.000 suscriptores antes de que acabe el mes de agosto, ¿vale? Así que todo el mundo que esté viendo este vídeo se suscriba Y compartí el vídeo con amigos porque faltan 4.000 suscriptores Pero si compartís el vídeo y os suscribís Llegaremos antes de que acabe agosto y haré el triple backflip, ¿eh? Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos hoy aquí con Jesús Y por primera vez en 3 o 4 meses un vídeo que no tiene que ver con agua Bueno, sí que hay un poquito de agua por ahí pero no tiene que ver con el vídeo Hoy vamos a hacer un vídeo que muchos nos pedíais Vamos a haceros un tutorial de cómo hacer el backflip, el frontflip y el sideflip Os contaremos en qué sitios empezamos a entrenar estos mortales Y cómo empezamos a hacerlos, cuál fue nuestra progresión hasta conseguir sacarnos estos mortales Y para que no sea un vídeo solamente de tutoriales Cuando acabemos de explicaros estos mortales Pasaremos a practicar otros mortales que no nos salen tan bien Jesús practicará el sideflip, que yo lo tiene ahí Yo practicaré el wallflip, que es eso de darle una patada a la pared y hacer un backflip Y si me veo bien y tal, quiero practicar el chutado Que es un backflip invertido, un backflip viendo hacia adelante Vale, mientras estaba grabando la intro Jesús ya se está viendo un frontflip Vamos a ver su primer frontflip, cómo le sale ¡Uh! ¡Iy! ¡De culo! Bueno, es el primero, poco a poco Antes de nada, no somos pros ni mucho menos, ¿vale? Nos estamos empezando a sacar mortales Y mucha gente me dice que gracias a mis vídeos está aprendiendo a hacer mortales Y muchos nos pedís que cómo hemos aprendido a entrenar y tal Porque nos habéis visto desde cero Y es lo que vamos a explicaros en este vídeo, ¿vale? No somos pros ni nada Que sé que muchos os echaréis encima en comentarios Y bueno, si os mola este vídeo a ver si podemos superar los 600 likes Y voy a proponeros una locura, ¿vale? Hace uno o dos días llegamos a 46.000 suscriptores Y si para antes de que acabe el mes de agosto Llegamos a 50.000 suscriptores Voy al río y hago un triple backflip Para que lo haga tenemos que llegar a 50.000 suscriptores Antes de que acabe el mes de agosto, ¿vale? Así que todo el mundo que esté viendo este vídeo Se suscriba y compartí el vídeo con amigos Porque faltan 4.000 suscriptores Pero si compartís el vídeo y os suscribís Llegaremos antes de que acabe agosto Y haré el triple backflip, ¿eh? Así que bueno, calentamos un poquito Pasamos con los tutoriales Y luego nos ponemos a entrenar Vale, ya hemos calentado Vamos a hacer primero el backflip También nos comentaremos errores que hacíamos al principio Y errores que hacemos ahora Porque seguramente estos errores también los cometeréis vosotros Y así pues ya sabéis cuáles son y sabéis la solución El backflip creo yo que es el truco más fácil de hacer Y el que más rápido se puede aprender Además no te hace falta ni carrerilla Así que puedes hacerlo en cualquier lado Y es muy fácil Tú te pones recto, saltas hacia arriba Y cuando estás en el punto más alto Agrupas fuerte y giras hacia atrás Ahora os voy a hacer una demostración Vale, un fallo que yo cometo ahora Y que es un fallo que todos cometemos al empezar el backflip supongo Es que en vez de saltar hacia arriba Salto un poco hacia atrás Pero bueno, eso con práctica Pues poco a poco vas corrigiéndolo Y vas saltando hacia arriba Eso creo que es lo único que me falla Bueno, ¿cómo empezamos a entrenar estos mortales? Si no tenéis ningún sitio de camas elásticas Ni colchonetas Con un colchón ya se ha abandonado De vuestra casa Podéis practicar, ¿vale? Es lo que hacíamos nosotros Con un colchón abandonado Otra cosa que podéis probar Pero que es un poco más difícil Es hablar con el profesor de gimnasia de vuestro instituto Y que os deje las colchonetas En algunas horas para saltar Eso es más difícil Porque si os pasa algo La culpa es del instituto y tal Igual nos dejan A nosotros por suerte sí que nos dejaron Pero les costó un poquito Pero eso, podéis probar también lo del instituto Es otra opción Y si no tenéis ningún sitio así de colchones O colchonetas o tal Podéis practicarlo en la piscina Con cuidado del bordillo claro Y la piscina pues os va a ayudar un montón A asimilar el giro y demás Y luego en césped pues os será mucho más fácil Y tendréis mucho menos miedo Obviamente cuando empecéis a hacer el mortal No vais a subir hasta el punto más alto Y ahí agrupar y girar Eso ya es cuando ya tenéis bastante técnica Nosotros lo que hicimos al principio Fue lo siguiente Te pones un colchón o una colchoneta detrás de ti Y lo primero que pruebas Es a saltar hacia arriba Lo más alto que puedas Y arriba te agrupas Algo así Haces eso un par de veces, ¿vale? Y luego haces lo mismo Saltas hacia arriba Te agrupas Pero caes de espaldas Te mantienes agrupado Y te quedas así en la colchoneta Esto es un poco extraño Vale, yo no voy a hacerlo Porque detrás no tengo colchoneta Y me haría daño Pero la idea es saltar hacia arriba Arriba te agrupas Te mantienes agrupado Y te dejas caer de espaldas Pero todo el rato agrupado, ¿vale? Vais repitiendo eso Para ir ganando confianza poco a poco Y poco a poco lo iréis cayendo más hacia atrás En cuanto hayáis hecho varias repeticiones Agrupando y cayendo de espaldas Poco a poco le vais dando más fuerte Hasta que, bueno Esto igual no es del todo bueno Pero es como aprendí yo, ¿vale? Hasta que hubo una vez Que lo caí con el cuello Y todo el cuerpo dio el giro Pero claro, lo caí con el cuello Y es un poco peligroso Lo que pasa es que abajo Tenía dos colchones abandonados Y era muy blandito y no me dolió Pero puede ser un poco peligroso, ¿vale? En cuanto le cojáis confianza y demás A lo que es saltar, agrupar Y caerlo de espaldas En una de esas Tenéis que darle ya súper fuerte Y buscar caerlo de rodillas, ¿vale? Daís el giro completo Y lo buscáis caer de rodillas Así fue como empecé yo En colchones abandonados Que de hecho por aquí Os estará saliendo algún vídeo De cómo fue mi primer intento de backflip Que como veis lo caía de rodillas Y el mismo día del vídeo este Que estará apareciendo por aquí por el lado Le tiré súper fuerte Y acabé cayéndolo de pie, ¿vale? La progresión que hice yo fue esa Primero saltaba hacia arriba Me agrupaba y lo caía de espaldas Poco a poco le iba dando más fuerte Una lo caí de cuello Tal que así O sea, literalmente Lo caí así Claro, cuando lo caí así Dije, vale Ya casi he dado todo el giro Ya le he perdido el miedo Y fue cuando le tiré fuerte Y lo caí pues así de rodillas Luego dándole más fuerte ya Pues lo caí de pie También una cosa que no tienes que hacer nunca Es girar el cuello Mucha gente O sea, es normal Cuando empiezas tienes miedo a ir hacia atrás Y giras el cuello Eso va a hacer que no te salga el backflip Que te gires por el aire Que caigas mal Y es un poco peligroso, la verdad El cuello recto mirando al frente Y cuando sea ya arriba Que ya estés agrupando El cuello va hacia atrás Pero en recto Nunca lo giréis Nada, quitado del error de irme hacia atrás Y de al principio girar el cuello Creo que en el backflip No podéis cometer ningún otro error, ¿vale? Recordad Saltar hacia arriba O poco a poco ir corrigiendo Y saltar hacia arriba Y el cuello nunca lo giréis El cuello siempre recto Y nada, así es como aprendí a hacer el backflip Yo Ahora vamos a pasar a explicar Cómo aprendí a hacer el frontflip, Jesús O sea, tú lo que haces es Coger bastante carrerilla Porque el frontflip es un mortal Que tienes que hacer fuerza Picas hacia arriba Sí, yo... Bueno, coges carrerilla Vas Y lo que haces es Hacer así Y ya lo tiras así Claro, saltas hacia arriba Y cuando estás arriba Te agrupas y lo caes Bueno, el instinto yo solo ya Cuando hago así Me agrupo y ya está Gira solo Practicar el frontflip es muy fácil Como vas hacia adelante No te da miedo, ¿vale? Y yo recomendaría al principio Si ya sabéis girar Pues directamente practicar en césped, ¿vale? Porque no es algo que os vaya a hacer daño Pero si nunca habéis hecho uno Poneros primero un colchón, ¿vale? Cuando veáis que ya lo caéis Medio de pie, medio de culo Ya pasadlo a césped Porque caerlo de espalda directamente En césped igual os duele bastante Y eso, cuando lo caigáis Medio de pie, medio de culo Podéis pasarlo a césped Un césped que esté en rampa hacia abajo Así os será mucho más fácil Caerlo de pie al principio O podéis poneros una altura De medio metro Un metro máximo Como hacíamos nosotros Lo hacíamos desde un potro Y desde ahí en parado Sacar el frontflip, ¿vale? Que estaréis viendo un vídeo por aquí al lado Nosotros empezamos desde un potro De medio metro de altura Creo que es a caerlo en colchoneta Y cuando lo callamos de pie Ya lo pasamos a césped ¿Haces una demostración aquí en plano Y luego pasamos ahí a la rampa? Mi fallo, lo único que es Yo no tiro hacia arriba O sea, yo voy como voy Eso cuesta muchísimo En cualquier mortal Saltar hacia arriba es básico Pero cuesta bastante, ¿vale? Así que si al principio no sale No rayéis Casi ¿Veis? Cuando lo caigáis así Medio de pie, medio de culo Ya podéis hacerlo en césped Yo lo que lo caigo muy bien Es en rampita Pero en plano aún no mucho Claro, en plano cuesta bastante Porque es un mortal Que requiere de mucha fuerza Y además El saltar hacia arriba En cualquier mortal cuesta Hay que practicarlo mucho Ahora vamos a pasar al otro césped Que está en rampa hacia abajo Y ahí veréis que sí que le sale bien Para empezar a entrenar Es perfecto una rampa hacia abajo Va a venir corriendo Pisará en esta alcantarilla Y saltará hacia ahí Que no se nota en la cámara Pero esto está en rampa hacia abajo Ese sí Pero ese sí ¿Veis? El practicar en rampa hacia abajo Ayuda un montón Y poco a poco Pues ya podéis ir echándole en plano Cuando salga muy bien En rampa hacia abajo Pues ya echadle en plano Sin problema, ¿vale? Va a echarle otro Y a ver si le sale de pie clavado Ese sí Y eso Practicad mucho este mortal Poco a poco lo haréis más alto Caeréis de forma más blanda Porque al principio Igual caís muy duro Y eso con la práctica Os irá saliendo mucho mejor Y ahora pasamos a explicaros El último mortal Que es el side flip Y volvemos a esta rotonda A practicar nuevos mortales Vale, pues el side flip Nosotros empezamos directamente en césped Sin colchonetas ni nada Lo primero El giro del side flip Asimilar el giro Lo que es girar de lado Igual os cuesta bastante Al principio, ¿vale? Hay gente que lo asimila rápido Pero otra como yo Nos cuesta bastante de asimilar Pero bueno La técnica del side flip es Vosotros igual saltáis Con este lado O con este Conforme más cómodos estéis El brazo de adelante Es el que os va a dar altura ¿Vale? Este brazo tiene que ir hacia arriba Saltáis Este brazo hacia arriba Y cuando estéis arriba Este brazo irá a la pierna Para agruparse Podéis agruparos de dos modos Cogiendoos de aquí detrás De la pierna O de la rodilla Como más cómodos estéis Bueno, pues este brazo de adelante Es el que os va a dar la altura Y el otro Es el que tenéis que pegar Como un cuadazo Y es el que os va a dar el giro ¿Vale? Este coge altura Y este a la vez Pega el cuadazo para dar el giro Te agrupas Giras Y no caes de pie Es fácil, ¿no? Pues a mí me costó varios meses Bueno, y tampoco es que me salga Muy bien ahora Pero bueno Luego ¿Cómo podéis asimilar el giro? ¿Cómo podéis empezar a hacer el sideflip? Pues bueno La cosa es que un amigo vuestro Se ponga así ¿Vale? Agachado Y vosotros por encima Le saltéis poniendo espalda con espalda ¿Vale? Al principio Saltáis por encima de vuestro amigo Para asimilar el giro Vuestra espalda que toque su espalda Luego Cuando veáis que el giro Está bastante asimilado y tal Tenéis que Con el compañero agachado Saltaroslo por encima sin tocarle Es muy bueno que vuestro compañero Se ponga agachado Porque os obliga a coger altura Para no tocarle Esto en el frontflip También podéis hacerlo Un amigo vuestro Se puede poner agachado Y vosotros os lo podéis saltar por encima Porque os obliga a coger altura Un fallo que muchos vais a cometer al principio Que yo también cometía Es que cuando saltéis Vais a girar el cuello Buscando el suelo Y eso es malo Porque os va a hacer Que se os giren los hombros Y por el aire os giréis Y caigáis raro ¿Vale? Vosotros la cabeza tiene que estar firme Un truco que me dijo Jesús Que me funcionó Es que el brazo que coge altura Metas la cabeza con él De esa forma obligas a que la cabeza no gire Y no te salga raro Bueno voy a pasar a haceros un sideflip Aviso El sideflip Aún no lo tengo del todo bien ¿Vale? Así que voy a enseñaros Cómo me sale ahora Y lo mismo Si podéis practicarlo En rampa hacia abajo Y con un amigo vuestro Agachado Perfecto Primer sideflip del día Un poco raro la verdad Sí que me salía en plano y demás Que de hecho estaréis viendo vídeos por aquí En agua también nos sale bastante bien Pero no sé qué pasa Que estos días en plano No me está saliendo Ahora vamos a hacer el ejemplo De que Jesús se pone agachado Y me lo salto por encima Que eso me ayuda a coger altura O sea me obliga a coger altura Porque a mí en los mortales Coger altura me cuesta muchísimo No sé por qué Y eso Ahora se pone Jesús agachado Y vemos con ese ejemplo Cómo hago el side No sé qué me pasa hoy Pero ahora con Jesús Me ha salido muchísimo mejor El tener a alguien abajo Ayuda que cojas altura Como habéis visto Y sale mejor Pero no sé qué pasa Que como que voy con miedo Pienso que me voy a caer mal Y pongo la mano enseguida en el suelo O sea Muy mal O sea nunca pongáis la mano Como he hecho yo No sé qué me pasa la verdad Pero no sé No voy a echarle más en césped hoy Porque no me encuentro cómodo Haciendo el side Pero bueno La teoría Y cómo practicarlo Esa ¿Vale? Es bastante sencillo Por otros Con un colchón O en césped Con un amigo podéis probarlo fácilmente Y bueno Eso ha sido el tutorial Más que tutorial Era como experiencias De cómo hemos aprendido Nosotros a hacer los mortales Ahora vamos a pasar a la rotonda Y vamos a practicar Los nuevos mortales Que no nos salen ¿Tú vas a echarle algo nuevo? El side flip ¿Quieres practicar? Jesús no se saca el side flip en césped Así que va a practicarlo en la rotonda Y ya veremos Si hacemos alguna cosilla más Así que vamos a ello Vale Pues Jesús va a practicar ahora El side flip Vamos a ver cómo le sale a él Eh pues no ha ido mal eh Ha faltado la altura Pero el giro ha estado bien Casi Este ha ido más alto eh Ya has caído con la rodilla Bueno voy a darle ahora A hacer el wall flip Y ya veréis que en el wall flip Siempre me paso O sea lo caigo de pie Pero me voy de espaldas Y luego si me veo guay Pues intento el invertido en césped Y a ver qué tal Vale voy a hacerlo en esta pared Lo bueno de esta pared Es que está inclinada Y eso hace que pueda saltar Más hacia arriba Y que sea mucho más fácil de hacer No sé qué le pasa Que siempre se pasa Siempre Siempre me pasa Es que tendría que estirarme En vez de agrupar Lo que pasa es que siempre Por manía me agrupo Estirarme no me sale Otro intento a ver qué tal Ay casi Otro, otro, otro ¡Ole! Guau Primera vez que me sale en este sitio Ahora hago algunas pruebas de invertido Y si me atrevo lo hago Porque es un mortal que raya bastante En agua siempre me sale Pero en suelo Me salió hace como dos meses o así En un gimnasio olímpico Y nada Solo me ha salido como cinco veces en suelo Y en césped nunca O sea que si me atrevo a hacerlo hoy Es un gran logro Vale Jesús está mirando un mortal Que es ir corriendo Subir allá arriba Allá arriba dar media vuelta Y desde arriba hacer un front flip Algo un poco raro Pero que si le tira Yo creo que le sale Así Y de ahí sacar front flip Uy Bueno pero ya le has quitado el miedo al menos ¿Te ha dolido? Menos mal Bueno pues he estado haciendo pruebas Y no me veo el invertido la verdad Hace dos meses que no hago uno Y no sé Pasarlo a césped No me veo que me vaya a salir No me veo confiado Así que no voy a hacerlo En cuanto volvamos al gimnasio olímpico Pues le daré a fondo ese día Y ya enseguida lo pasaremos a césped Porque dos meses después La verdad es que no me atrevo Y nada ha sido un video guapo Os hemos contado Como aprendimos nosotros A hacer los mortales Y nada espero que os haya gustado Un video un poco diferente Que no tiene que ver con agua ni nada Pero bueno Si os ha gustado dejad un like Suscribiros Que si llegamos a 50.000 Antes de que acabe el mes de agosto Haré triple la backflip en agua Compartid el video Y nos vemos en la próxima Adiós